Rápido, ágil y elegante, con 345 caballos y tracción 4, este es el nuevo Audi S5, vamos a probarlo. El Audi S5 nos ofrece una experiencia de conducción increíble, la tracción 4 hace su trabajo y el motor 3.0 V6, turbo cargado de 345 caballos, nos da la respuesta exacta en el momento justo. Su caja de doble embrague, sumado a todo este bonito interior, hacen de la Audi S5 una excelente opción de compra. Si estás buscando un tupé deportivo y de lujo, el Audi S5 es una de las mejores opciones del mercado.